Rodeado de cientos pero acompañado por cero Me ahogo en mil preguntas sin saber de alguien sincero Yo sé real, no se lo dudo pero la duda incrementa La fe si te responden primero Par de damas, dicen que me aman Pero andan buscando minutos de fama Cuando lloro a solas en mi cama Me doy cuenta que no hay pana, que no hay loba, que no hay nada Más que mil lágrimas en la almohada regada Más que preguntas que no han sido contestadas Sin texto, sin correo, sin mensaje ni llamada En las buenas todos y en las malas nada Dudo de mi propósito y peco a propósito Tan solo necesito un abrazo al pálpito Dicen los médicos, se está pagando rápido Mi vida yo lo ignoro por estar en modos activos Oh God, si es tu voluntad Pasa de mi esta copa, no quiero beberla Si no, me he quitado la vida Es por cobarde, motivos me sobran Son las lágrimas del alma Ah, y una sonrisa postiza Yeah, quise dominar la calma Ah, y enloquecí deprisa Yeah, son las lágrimas del alma Ah, las que nulan mi sonrisa Yeah, quise dominar la calma Ah, y enloquecí deprisa Busco pedacitos de mi cora Ganas de amar se evaporan De morir, llegó la hora La vida no se añora La que dice que me adora Que deja el rol de actora Que si uno quiere no miente No traiciona y cuida el cora Mentiras que acarician Mis anhelos más perversos Solo buscan robarme lo bueno Que dan mis versos Que enviese mis brazos No al frente, sino al reverso Sabría la razón real Por la cual no converso Oh God, si es tu voluntad Pasa de mí esta copa No quiero beberla Si no, me he quitado la vida Es por cobarde, motivos me sobran Son las lágrimas del alma Son las lágrimas del alma Son las lágrimas del alma Ah, ah, ah Oh God, si es tu voluntad Pasa de mí esta copa No quiero beberla Si no, me he quitado la vida Es por cobarde, motivos me sobran Son las lágrimas del alma Ah, ah Una sonrisa postiza Yeah, quise dominar la calma Ah, ah Enloquecí de prisa Yeah, son las lágrimas del alma Ah, ah Las que nublan mi sonrisa Yeah, quise dominar la calma Ah, ah Enloquecí de prisa Ah, ah, ah Ah, ah